Y el video de hoy se va a llamar Secretos del Shopping por Tips and Travel Estamos en Nueva York en la zona de Chelsea, en Manhattan Vamos a grabar este video de Burlington Burlington es una tienda para hacer shopping que a mi en lo personal me gusta incluso más que los outlets estas tiendas a ver si no me equivoco si no corríjame aquellos que saben son, no quiero decir que es tienda de saldos porque a donde me explicaron una vez no son de saldos, son tiendas como de excedentes luego las marcas mandan a los outlets a los malls a las tiendas grandes mandan ropa excedente por si en el trayecto se les maltrata la reponen los pedidos entonces esa ropa que sobra la traen a este tipo de tiendas en California conocemos otra que se llama Ross que a mi en personal es mi favorita en California también hay Burlington pero aquí yo ya busque Ross y no hay, lo que encontré fue Burlington y les voy a enseñar de que se trata esta tienda va a ser un video un poco piratita así es que ustedes disculparan vamos a darle miren este es un ejemplo este es un video este es un vestido Calvin Klein que cuesta 139 dólares en la tienda y aquí cuesta cuesta 40 dólares de 139 a 40 dólares esta es otra un rodillado una blusita tomy geelfear que en la tienda cuesta 40 dólares, aquí está en 15 otra blusa marca BB que esta cuesta 30 a 16 hay de todo, literal hay de todo esa es como que un, les voy a ir dando como un una pruebita, una pruebita de lo que voy viendo, este Calvin Klein 89 en la tienda y el precio aquí en Burlington 36 este de aquí los que siempre hay que buscar los clearance esta playerita polo que normal cuesta 32, aquí está en 15 no está tan clearance, he visto cosas más más clearance entonces todavía aquí adentro de lo de que por si ya está barato lo encuentras más y más barato, por ejemplo esta esta es una marca que yo no conozco muchos a la me gusta decir el precio regular de este es de 348 dólares y el precio de clearance lo bajaron hasta 30 dólares, aquí está la Maris, rápido que nos puede platicar, rápido, rápido, rápido pero pues ya en las bolsas creo que si hay buenas cosas Kipling, yo nunca la había visto en oferta Kipling en esta Kipling cuesta precio regular 40 pero ajá vale 20 aquí la encontró Maris, no los había visto ok y el precio regular creo que es así 49 ok 50 dólares nunca la había visto, esta o sea si es un hallazgo porque no las había visto esta marca no la había visto y trae su changuito trae su changuito 30 dólares ok y una blusa que trae ahí la Maris esa le gustó la Maris esta es de Reebok marca Reebok precio original aquí dice 40 dólares 40 y está en 12 dólares de 40 a 12 dólares ok y por ejemplo también hay accesorios no me deja grabar rápido los accesorios los relojes y aquí está mira vamos viendo de este lado aquí están los relojes por ejemplo un reloj vamos a ver que hay por aquí un Van Heusen un reloj Van Heusen que está en 20 dólares no dice precio original pero aquí está en 20 dólares de este lado que más tenemos más relojes relojes este mujer vamos a ver bolsas maletas ya bueno ya Maris nos enseñó el ejemplo de la bolsa y estos sets aquí hay unos sets de perfumes por ejemplo un Tommy Girl que es de Tommy Hilfiger está en 30 dólares y el precio regular es de 57 y aquí está en 30 dólares y hay bastantes perfumes están Eternity Aqua Eternity de 72 a 36 y estos son originales y nuevos nada de piratitas nada de piratitas un coach coach poppy 30 dólares precio regular de 55 ok y las bolsas una bolsa de 63 a 24 esta marca que no la conozco Ardiente Vitadín no sé algo así era la marca y vamos a ver vamos a dar rápido el tour un tour muy rápido muy 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 rápido el tour lentes bolsas más bolsas una bolsa de esta marca que creo que es cara de 76 a 34 a ver ok vamos a buscar cosas de de este para caballero ya vimos más o menos de mujer y como les decía yo a mí en lo personal me gustan estas porque aquí está concentrado todo yo no tengo que ir a una outlet a andar recorriendo todas las tiendas del outlet sino aquí te concentras por todo otra cosa que me gusta de este tipo de tiendas es que acomodan la ropa por talla por ejemplo si buscan mediana shorts medianos aquí está todo y te encuentras Swapol te encuentras marca Ring of Fire te encuentras Huger hay de todo de todo de todo Rino que esta marca también es por ejemplo este shortcito precio regular está en 20 aquí está en 12 es de todos los tipos de marcas conocidas no tan conocidas por ejemplo esta Nike esta Nike de 60 a 21 y todavía no estamos en clearance a ver si encuentro rápido lo de clearance y les enseño pero igual lo mismo aquí está talla mediana todo esto es mediana entonces te concentras y buscas el tipo de panzo lo que estés buscando de tu talla y hasta aquí la verdad es que es muy rápido a mi eso me gusta mucho rápido 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 está concentrado por marcas unos Levi's de 70 24 dólares esta es otra marca que no conozco aquí son pantalones todos estos pantalones y también hay tacuches para aquel hombre de mundo que le gusta vestir como todo un catrín aquí lo podemos hacer miren por ejemplo un Calvin Klein un saco Calvin Klein que en la tienda regular costaría aquí está miren 219 dólares aquí está en 100 dólares y hay de todos los tipos sabores colores tamaños texturas y aquí está clearance miren este pantalón al azar de 36 lo habían bajado 16 y en clearance lo pusieron en 10 dolaritos entonces todo esto es clearance todo esto es clearance y hay diferentes racks esto es puro jeans hay pantalones de vestir camisas playeras hay de todo por ejemplo una playerita Michael Kors de 35 a 16 no le veo el clearance a lo mejor alguien lo puso aquí porque no una playera que es de 23 a 12 tampoco no le evitan clearance estos son los que están buenos los que tienen etiqueta roja hay una persona me da la pena se me sale el sarapé que me ven hablando carteras carteras Tommy Hilfiger rápido 15 dólares Nike rápido 13 dólares carteras Nike hasta rasuradoras una rasuradora de 29 a 16 también tenemos juegos tenemos ropa de deportes accesorios o sea de verdad que hay de todo cinturones camisas ropa interior de todo de todo de todo de todo ahí arriba todavía hay más hay cosas hasta para el hogar sabanas cobijas edredones podría ser este video fácil de una hora pero no es el caso no se preocupen entonces a grandes rasgos este es Burlington la verdad es que 1000% recomendable como les decía Maris en California hay otras que se llaman Ross bueno no California pero al menos aquí en Manhattan no he visto en otros estados si he visto esta marca California ah ya por último vamos a los tenis ya de pilón de pilón en los precios de los tenis este me gustaba más Ross en California que es donde hemos ido y hay tanto Ross como Burlington a mi me gusta más Ross pero aquí en Manhattan no hay no hay un Ross ya lo busqué pero estoy viendo que Burlington maneja las marcas que maneja Ross o sea que si me gustó vamos a ver tenis tenis y zapatos por ejemplo estos que son por aquí me van a hacer un buen ejemplo sobre todo les vi unos Calvin Klein bueno estos no estaban tan ah como no de ciento cuarenta dólares a cuarenta unos zapatitos Calvin Klein tenemos por aquí zapato de moda zapato de ocasión unos adidas cuarenta dólares de ochenta a cuarenta unos rebook unos rebook de cincuenta veinticuatro unos new balance de sesenta y cinco a treinta otros otros new balance en cuarenta unos adidas en cuarenta pero no dice precio regular y bueno estos son dos zapatos tenis zapatos aquí están todos y hay quien se los gusta llevar ya puestos y ya los que no quieren los tiran aquí y este es mira hay maletas también hay de todo de verdad que hay de todo chamarras maletas una maleta náutica de bastante buen tamañito cincuenta dólares entonces una chamarra Tommy Hilfiger unos ochos de noventa y cinco a cuarenta y nueve entonces la verdad es que estas tiendas a mi a mi a mi a mi a mi en lo personal prefiero dedicarle un par de horas a esta tienda que todo un día en un outlet y casi estoy seguro que encuentro mejores ofertas aquí en general no dudo que en un outlet este no dudo que en un outlet de repente haya esas grandes ofertas de tres dólares una playera pero bueno aquí también las he encontrado aquí también diez dólares estadidas entonces muy 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 recomendable ya para cerrar el video denos la conclusión cerrando el video a ver yo les dije algo a ver si está de acuerdo conmigo y luego es el debate estos videos son de debate a mi me gusta más este tipo de tiendas que todo un outlet está todo concentrado están marcas concentradas lo que yo les decía en el video pero son como dos estilos yo soy muy práctico pero yo prefiero estar dos horas en este que todo el día en un outlet y en general y en general he encontrado mejores ofertas aquí que en los outlets en general llega a haber destellos en los outlets que bueno se llega a dar casos no sé si aquí está mucho más y está viendo cosas está mucho más concentrado todo y ya encuentras de diferentes marcas de todo y en el outlet tienes que ir tienda por tienda y haciendo diez filas por la calle exactamente otra cosa que vi es un punto favor de burlito son las marcas que maneja maneja mejor las marcas sabes que Ross o sea las marcas son de mejor cargadano son más nice si vimos calviclain si por ejemplo las maletas vi en la marca que si este vimos calviclain más calviclain kipling su bolsita kipling que es hay mucho rochoto de bolsas por ejemplo ropa de efectiva de ruta es de slanting hay muchas de ciertas marcas buenas aquí puedes encontrar entonces creo que también es un poco puedes encontrar la pena es un nivel de arriba de Ross ajá comparando con Ross pero comparando con outlet usted sigue prefiriendo los outlet o igual o diferentes no, el outlet es muy cansado diferente o sea si buscas algo muy específico por ejemplo los monos tenis nike vete vete al outlet y si quieres los de última moda de último momento al mall si como nosotros vienes aquí de shopping de pesca de pesca no los buscan nada en especial pues está bien esa es una buena conclusión este contiene los 10 dólares no sé qué marca es New York London si eso también nos hemos encontrado con ropa que la verdad no es de super marca y a mí en lo personal me ha salido muy buena no necesita ser los jeans Levi's si no he encontrado otras marcas que yo no conocía estas son unos jeans Levi's estresas los más de moda los últimos que salieron o mall o outlet muy bien pues con ese bombazo de información nos despedimos del video y continúen y suscríbanse y sigan viendo nuestros videos que hacemos más contenido para ustedes y suscríbanse 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 Gracias por ver el video.